El gobierno de Nicaragua reconoció un repunte en el número de casos confirmados de coronavirus en la última semana. De hecho, nueve personas fallecieron por esta causa, según el reporte del MinSA. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 45 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo, el miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 199 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, ha pedido corroborar estos datos del gobierno. De hecho, hace una semana, Nicaragua prometió al organismo ser transparente en cuanto al impacto del COVID-19. Hasta ahora, no ha cumplido. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. En ese contexto, y tomando en cuenta reportes no oficiales sobre el incremento de casos de fallecidos y de neumonías, la OPS ha renovado su compromiso de apoyar al gobierno de Nicaragua para reducir el impacto sobre la población y también ha continuado renovando, reiterando, sus recomendaciones por escrito y verbalmente. En este sentido, creemos que si podemos analizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes. Marcos Medina, Noticias 12.